¡Hola guapos! ¡Hola guapas! Bienvenidos a este nuevo video Les quería decir de que el día de hoy voy a subir dos videos aquí al canal de Roblox Y pues les quería decir de que este es el primero Así que también pues me gustaría anunciar el ganador de los 1000 de Robux Ya saben que pues estamos aquí mandándoles Robux a todos Solamente necesitan suscribirse, aquí van las notificaciones Y pues yo solamente voy a verificar que cumplieron cada uno de los pasos Y les voy a mandar Robux Así que pues nada, este es el ganador, aquí como pueden ver La verdad muchísimas felicidades Y pues les quería decir de que ya saben si ustedes quieren también Robux Pues ya saben dejen su like El día de hoy vamos a entrar a un juego de solo chicas Que la verdad está súper loco Yo jamás había jugado uno así Y pues la verdad que pasan cosas bastante extrañas Así que así que por nada espero que lo disfruten mucho Ya saben no olviden dejar su like A todos los que le den like, se suscriban y activen esa campanita de notificaciones Les mandaré 1000 de Robux Actualmente yo soy el youtuber con más Robux de todo Roblox español Solamente necesito su username de Roblox Y la forma en la que ustedes me van a dar su usuario de Roblox Solamente yéndose a los comentarios de este video Y comentar hashtag te amo Android El signo de más y tu nombre de Roblox Ojo no te vayas a equivocar con ninguna letra ni nada Porque es necesario que esté correctamente escrito Pues si no, no lo voy a encontrar Yo solamente me iré a los comentarios y les mandaré el Robux Ya saben que solamente son 3 requisitos para que yo les mande Robux Así que pues nada Ya saben que los quiero mucho guapo, los amo Y pues nada, continuamos Hola guapas y guapas, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien El día de hoy estoy aquí en un nuevo video Y en esta ocasión chicos Acabo de descubrir algo bastante locochón Porque el día de hoy chicos van a ver O sea, este es un servidor solamente de mujeres O sea, miren, o sea Hay purititas mujeres Miren, mujer, 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 mujer O sea Esto para los machos alfas Que pues yo Para los machos alfas es como el paraíso Puras mujeres, miren Puras mujeres Y esto está bien loco O sea, what the fuck Que pedo Un servidor exclusivo para mujeres Eh, ya saben Si quieren que siga trayendo más videos como este Ya saben, deja tu like, suscríbete Y si quieres Robux Ya sabes, comenta Eh, y pues suscríbete a todos Miren, o sea Puras mujeres What the fuck What the fuck Coge, me dice What the fuck Que pedo con los others Pero bueno Les quiero decir chicos De que No sé si muchos sepan que soy youtuber What the fuck Me están siguiendo Bueno Eh, les quiero decir chicos De que están así Como que Que pedo O sea Puras Dice Dame tu paquetote Que pedo What the fuck O sea Que pedo Dice Hazme un hijo What the fuck Que pedo Todos andan sobre mi Porque soy mujer Digo porque soy mujer Como que soy hombre Que pedo Esto es un servidor Solamente para mujeres What the fuck Chicos Creo que He encontrado El juego más extraño De todos Eh, si ustedes O sea Yo voy a seguir grabando Si quieren ver más videos Como este Dejen su like Y pues nada Dice Hazme un hijo Boludo Sube a mi carro Te salvo What the fuck Puras incoherencias Aquí O sea No sé qué pedo Oh my god Hace Hace Qué hace un hombre Aquí dice Dice Wow Es que es un hombre Acá Qué pedo Dice Qué es un hombre Acá Para mujeres Qué asco Dice Cuidado con Android Si no lo mato What the fuck Guapo Todos Todos como que What the fuck No sé qué pedo Chicos No lo moleste No sé qué pedo What the fuck Puras mujeres Guapo Qué pedo El server exclusivo Para mujeres Oh my god Qué pedo Qué pedo Qué pedo Con este Hola papito Ay qué pedo Estás venciendo No Qué pedo Chicos No manchen What the fuck What the fuck Entonces No sé qué pedo Si ustedes quieren Que siga grabando En este servidor Como les digo Esto es un servidor Privado Esto es como oculto De Roblox Si ustedes quieren O sea Aquí anda Android Facita What the fuck Si ustedes quieren Que siga grabando Videos como este Pues quiero que todos Ahorita mismo Chicos Dejen su like Suscríbanse Y Y nada What the fuck Agreguenlo Bésame Hazme un hijo What the fuck Cuánto Oderismo En solamente Un servidor Qué pedo No manchen Voy a seguir Grabando Y si quieren Ver la continuación Todos dejen su like Ya 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 ya